Hola clase, me llamo Mary y el semestre pasado tomé los antibióticos porque tuve una infección de sena y después de una semana, desarrollé un sarpullido en mis piernas, mi espalda, mi cuelo y mis tobillos. Era en todo mi cuerpo, el sarpullido era muy mal y el sarpullido picaba muy mucho, fui al consultorio pero enviaron a la sala de emergencias, es muy mal. Mi amiga y yo sentamos por tres horas y era temprano en la semana. Dormimos un poco pero finalmente el medico me vio pero solamente me dio mas pastillas. Estaba muy enojada pero estaba alegre que el medico me dio ayuda. Su sarpullido desapareció despues de una semana. Gracias.